Hoy se esperan nuevos tornados, es uno de los temas que estaremos tratando a lo largo del noticiero. Sí, tendremos más adelante, claro, porque entre el mal tiempo, los cables caídos en el suelo, todo eso dificulta las tareas de rescate. Aquí estamos muy lejos de una tragedia como la de Oklahoma, pero en nuestro condado ha llovido mucho, como saben, en las últimas horas, lo suficiente como para inundar seriamente ciertas áreas. El periodista Holance Nogueras estuvo en un edificio en Fontainebleau que sufrió dificultades a causa de la copiosa lluvia. Después de evaluar el impacto de las últimas inundaciones junto a su mascota, Natalie Celaya tomó una decisión, mudarse. Ya me cansé, ya lo pasamos, estamos buscando mudanzas por otro lado. Celaya es una de las inquilinas del complejo de condominio Fontainebleau Gardens, en el 81-85 de la calle 7 del noroeste, que fueron afectados por las fuertes lluvias de la tarde y noche del lunes y que provocaron inundaciones en el estacionamiento y en algunos apartamentos del primer piso. Esperemos que ellos resuelvan este problema del drenaje. Yo no sé qué cosa es lo que pasa aquí que no se resuelve. Yo sé que esta zona es baja, que tiene inundación, pero no sé qué cosa es lo que pasa. Es que esa es la ciudad, que la ciudad no ha puesto desagües suficientes. El escenario esta mañana era conmovedor. Ancianos atravesaban el estacionamiento asistidos por otros inquilinos o abordaban un automóvil en áreas de severas inundaciones. Otros utilizaban bolsas plásticas para cubrir y proteger sus zapatos, mientras trasladaban víveres hacia sus apartamentos. Mucho problema, todo un tráfico espantoso, no sé, paso a paso. Y mira qué hora llegué y ahora me encuentro con esto que no se puede entrar, imagínese usted. Esta máquina de control y bombeo de agua era la esperanza de los residentes. Bueno, yo no puedo opinar nada aquí porque yo soy un agujero. Desde las primeras horas de la mañana, algunos residentes llamaron a grúas para poder evacuar sus automóviles ante la crecida de las aguas. Por ejemplo, el agua ha subido tanto el nivel que en este auto ya entró aquí a través del tubo de escape y es muy probable que haya dañado el motor u otras estructuras de este vehículo. Los carros se van a romper el motor, el agua casi le llega al motor. En el sur de la Florida, casi nueve pulgadas de lluvia cayeron durante casi doce horas acompañadas de ráfagas de viento y relámpagos. Dos personas fueron hospitalizadas en Aventura tras ser alcanzados por relámpago y se reportaron apagones eléctricos en Miami-Dade y Broward. Áreas cercanas a la Universidad Internacional de la Florida recibieron hasta cinco pulgadas de lluvia y hasta inundaciones de un pie de altura, lo que provocó dificultades para transitar en las primeras horas de la mañana. Holán Cenogueras, América Noticias.